La guerra contra el narcotráfico no para y los traficantes siguen ingeniándose todo tipo de métodos para coronar. Y como si no hubiera pasado el tiempo, sobreviven las formas más básicas para mover la droga. Andrés Zanin caminó con los mochileros de la coca, jóvenes indígenas que parecen hormigas, que cargan sobre sus espaldas hasta 20 kilos de peso, el 10% de la coca que sale de las selvas peruanas hasta la nariz de los consumidores. Una travesía peligrosa de una plaga sin remedio. Son caminos muy estrechos, herraduras, algunas partes muy tristes, muy feos o muy aislados. Muy tristes, en el monte a veces hay serpientes, hay todo tipo de animales. Es miedoso porque también en el monte te esperan los choros. Te encuentran o te roban así con droga, te matan. Jaime Urbano es uno de los cientos de mochileros de la coca que han arriesgado su vida transportando a sus espaldas los cientos de toneladas que han convertido al Perú en el mayor exportador de cocaína del mundo después de Colombia. En el Perú se está hablando de 350 toneladas por año. ¿350 toneladas? Y más del 50% sale justamente de ese valle. Los mochileros de la coca son responsables de traficar el 10% de esas 350 toneladas que exporta el Perú en un fenómeno que la socióloga peruana Laura Barrenechea llama el tráfico hormiga. Imaginemos a las hormigas cuando acopian el azúcar y van juntando, juntando y van cientos de ellas cargando el azúcar y llegan a generar una gran cantidad, ¿verdad? Y van avanzando y van avanzando. Es exactamente igual con estos jóvenes. Son grupos de 15, 20 jóvenes que llevan en sus mochilas la cocaína, sea pasta básica o sea clorhidrato, van avanzando, se van juntando. Tan silenciosos y perseverantes como las hormigas, estos jóvenes mochileros llevan entre 10 y 20 kilos de coca a sus espaldas. Sin quejarse, caminan por estos senderos sin osos durante tres y hasta cinco días, desde lo más profundo de la selva peruana hasta lo más alto de los Andes. Pueden llegar a los 3.000 metros, 3.000, 3.500 metros fácilmente. Y además imaginémonos también las temperaturas. Salen de una zona sumamente calurosa, salen de valles calurosos, comienzan a subir ya sobre 2.000 metros, el frío es más intenso, 3.000 metros, mucho más. Luego bajan otra vez, pero ellos van a localidades que están pasando esos cerros. Su camino arranca desde el Brahim, atrás de estas montañas agrestes, donde se cultiva y procesa la hoja de coca. Sigue hasta lo más alto de los Andes y termina en lugares apartados como este. Acá le entregan sus mochilas al siguiente eslabón de una cadena de tráfico que incluye a copiadores, choferes, pilotos, expendedores y termina en los mercados europeos. Si es que hablamos de clorhidrato, de cocaína, en el Brahim podría costar cuando lo van sacando mil dólares el kilo aproximadamente. Estamos hablando de 15.000 dólares. En Europa ese mismo kilo vale 50.000 dólares. Aquí la pendiente es brutal. Llegar solo hasta acá no es nada fácil. Hay que volar de Lima a Ayacucho una hora y media. Sortear cuatro horas de curvas por los Andes hasta llegar a Andahuaylas, una pequeña ciudad en los Andes peruanos. De ahí recorrer dos horas de trocha hasta que se acaba el camino. Caminar montaña arriba y divisar al fin la oreja de perro, como le llaman a la frontera entre los ríos Apurímac, Eme y Mantaro, el punto de partida de los mochileros de la coca. Estamos en la frontera de las tres regiones. ¿Esto es sierra y esto es selva? Esto es la parte de la sierra y esto es la parte de la selva. Pues en aquí están las zonas de coca bastante. Transitar estos caminos sinuosos es demasiado peligroso. Hay culebras y pumas que pueden salir de la manigua en cualquier momento. Y como si eso fuera poco, también existe el riesgo de irse cuesta abajo por alguno de los precipicios que van bordeando los mochileros, mientras suben o bajan los Andes, siempre en zig zag, pues la pendiente es casi de 90 grados. A todo eso hay que sumarle el riesgo de encontrarse con otros grupos armados de mochileros, las temperaturas extremas que recorren y esa lluvia que los sorprende durmiendo al aire libre. En la noche a veces dormíamos así, sin protección, así nomás. No teníamos frazada, nada. Y a veces en la noche es zancudo, lo que picaba. Y al día siguiente con fiebre, no había agua donde tomar. A veces hace lluvia y caballero tienes que mojarlo, pasar una vida muy difícil. Pero eso es para conseguir dinero, así llevar a mi hogar. El camino es durísimo, pero no consumen coca. La llevan a sus espaldas y no la necesitan, pues parecen una raza de bronce entrenada desde los tiempos de los incas, cuando sus antepasados recorrían estos mismos caminos que unían al imperio incaico. Estoy acostumbrado a caminar tres a cuatro días. Ocho o nueve horas. Ocho o nueve horas. Siempre llevamos nuestro comidito un poco y nuestro agua, maízes tostados, ropa de deportivo, para que no te canses. Los mochileros son el eslabón más pequeño del tráfico millonario de la cocaína. Son los que más se exponen, los que menos ganan y los que más llevan del bulto, con penas de hasta 18 años de cárcel y el riesgo de perder la vida en senderos nada luminosos. Algunos alcaldes nos comentaban que a veces haciendo patrullajes, la gente que trabaja con ellos encuentra cadáveres, mayormente gente joven. Es muy probable que sean de pueblos a dos o tres días de ese lugar. Lo que hacen simplemente es enterrarlos. Entonces muchos de estos jóvenes mueren, muchísimos otros son detenidos, porque en algún momento caen. Se ha encontrado un pozo de maceración en donde se puede observar que existe bastante saco de sal yodada, la cual está siendo utilizada para la elaboración de pasta básica de cocaína. Que no caigan en las redes del narcotráfico. Esa es la misión de Laura Barrenechea, que desde la Fundación Cedro y con el apoyo de la Embajada Americana, se ha encargado de visibilizar la dura realidad de estos jóvenes mochileros, la mayoría campesinos e indígenas. Es gente que ha pasado un doble trauma. Los padres de ellos han sido víctimas de Sendero Luminoso, han perdido ellos también a sus padres, han perdido sus tierras, han perdido sus bienes materiales. Y no solo eso. Movidos por los cantos de Sinena del Progreso, del narcotráfico y la plata fácil, han ido perdiendo sus tradiciones indígenas y sus conocimientos ancestrales, hasta el punto de ponerlos al servicio del mejor postor. Ellos desde niños han ido con sus papás, han ido al pastoreo, han subido estos cerros, los han bajado, hay caminos de herradura. Y aprovechan justamente de ese conocimiento previo ancestral andino, para ser un factor que tiene cierta ventaja en el traslado de estas sustancias. La mayoría han caído en buses, cerca a pueblos como Andahuaylas, o en las inmediaciones de Ayacucho. Hemos tenido un aproximado más o menos de 87 detenidos. De los 87, 16 han sido de sexo femenino. El promedio de edades es entre 22 y 40 años, en lo común. Los mochileros Hernán Yunca, Jaime Urbano y Gedeón Salas conocen la tristeza y el sacrificio de haber buscado en el tráfico de coca una salida a la pobreza. No me siento normal estando aquí. Cada vez miro las mismas cosas, la misma pared. Ver, todos los días los mismos. ¿Y qué piensa cuando ve esa pared? A veces me vienen muchos pensamientos en la cabeza. A veces digo, ¿cuándo saldré de acá? Si Hernán pasó de ver el verde de las montañas, al verde de esa pared, que en su celda lo llena de preguntas, Jaime añora la luna. De las 5 de la tarde nos encierra ya, ¿no? Y ya no vemos la luna. Pero no añora la noche que lo capturaron en un bus con pacas de coca forradas al cuerpo, junto a su mujer y a su hija de solo 5 años. Los tres dormían así, esposado, amarrado en una banca y una silla. Esa noche, es muy triste ese día, esa noche que nos ha capturado, ¿no? Yo me sentía prácticamente perdido ya, ¿no? Con mi esposa he viajado dos veces. Sí, dos veces he llegado hasta... Dos veces he llegado muy bien, todo ok. Pero la tercera viaje me acabó de desgracia. Si el final del camino del Inca es el majestuoso Machu Picchu, el de estos mochileros de la coca es el dolor inmenso de saberse apartados de los suyos. Justo nació mi hijo cuando, antes de caer acá. ¿Cuánto tenía el niño antes? Pues le he dejado con 10 días así. ¿10 días? Sí, nacidito. ¿Su esposa con un niño de 10 días? Sí. ¿Qué le dijo? Estos empezaron a llorar, pero ya cuando estaba capturado en ese momento, el dolor era fuerte para mi mamá, para mi esposa, para todos era fuerte. Pero después se enteraron que les conté que estoy haciendo por mi hijo, por tener una buena casa, por tener un buen futuro, ¿no? Sí, ahora me siento arrepentido. La mayoría de mochileros ignora lo severas que pueden ser las penas y caen fácilmente en la ilusión de la plata fácil. Yo no tenía mucho recurso, pero algunas personas que trabajaban en ese tráfico ilícito de drogas tenían buenas cosas, buenos carros, casas. Yo también quería, ¿no? Quería estar como ellos. La verdad no sabía de las penas. Acá ella aprendía qué es la pena, los leyes, todo. La ignorancia de la ley no los excusa y terminan asumiendo los mayores costos de una guerra contra las drogas que es ajena a sus comunidades. ¿Y cuando usted piensa en esos 15 años que puede estar enfrentando, ¿cree que es una pena justa? Yo creo que no es lo justo, porque, o sea, yo he sido solo un burrier, un carguero, nada más. Y el dueño de la carga está afuera, está libre. Las cárceles de todo el mundo están repletas de peces chicos. Los peces gordos saben cómo protegerse a punta de dinero y corrupción. Difícilmente caen los narcotraficantes que ganan, digamos, los mayores ingresos, ¿no? Es el eslabón más débil de esta cadena y son cientos de estos jóvenes. Muchos mochileros caen, pero hay muchos más que siguen exponiéndose, como este mochilero incauto al que le regalaron un celular chuzado por la policía. Además de estas selfies que le envía a su amorcito, haciendo alarde de su hombría, ha registrado los entrenamientos de los mochileros, sus momentos de descanso y lo bien armados que van por esas trochas que se pierden entre los abismos y la neblina de los Andes. Hemos hallado dos escopetas con sus respectivos cartuchos acá en esta poza y en este laboratorio de pasta básica. Las penas tan severas se deben sobre todo a gravantes como el porte ilegal de armas, en un negocio que ha involucrado incluso a Sendero Luminoso. Ahorita mismo, o sea, hoy día hay como 15 presos, un muerto. Un muerto. Porque hay que también, que heridas. Esos remanentes de Sendero Luminoso se han convertido simplemente en el brazo armado del narcotráfico. Son los grupos que tienen armas, lógicamente, y que le dan seguridad, les ayudan con los traslados. En este negocio multimillonario de la droga, los únicos que no se lucran son los mochileros de la coca. Se gastan el dinero simplemente en tomar alcohol, en estar con mujeres, y después dicen, bueno, tengo que hacer otro viaje porque tengo que seguir ganando dinero, ahora sí voy a ahorrar, y no lo hacen. Emprenden su camino soñando con salir de pobres, pero sus ilusiones son vanas. El destino final de estas rutas de la coca es la ruina de los mochileros y la nariz de los consumidores. ¿Qué está significando que esa cocaína llegue a tus manos? O sea, ¿cuántos jóvenes están terminando presos o están terminando muertos a tu nariz, efectivamente, o están terminando muertos en estas zonas? Todo ese sacrificio de jóvenes que podrían haberse convertido en los músicos y futbolistas que soñaron ser. Pero al estar acá, pierdes todo, tu familia. Pero acá, los únicos arrepentidos son los mochileros de la coca. Si no me hubiese metido en este trabajo, hubiera estado mucho mejor caminando así, junto con la música. Pero en cambio, con este trabajo me arruiné todo. Lo que yo hice estaba muy mal. Como está muy mal, que esta guerra contra el narcotráfico se haya convertido en una guerra perpetua. Una guerra en la que a estos mochileros no les queda otro remedio que seguir contando los días y las noches en una cárcel solitaria y alejada de los suyos. La guerra contra el narcotráfico se haya convertido en una guerra contra el narcotráfico.